No sé, si queréis dar una conclusión de los Oscars y todo, yo tocaría ya el tema en cuestión, que todo el mundo ya sabe, que es el cornet de Will Smith y finalizar. Pero no lo vamos a tocar, vamos a hablar de otra cosa más importante, como la reunión del padrino. Que no la pescó nadie, que no la pescó nadie, 50 años de la película y nadie la pescó. Gracias, gracias. Oye, estaba viendo que ese actor se manda solo el weón, no importa una gallampa, se miró una weón. Después fue el padrino por el actor. Ah, sí, era muy conflictivo ese weón. Yo no trabajaría ni cagando con ese weón. Había gente que directamente, el loco creo que llegó y no se aprendía los libros, eso es Superman, el papá de Superman. Y empezó, weón, pero qué es ese weón. Después se la jugó la otra película de la mantequilla. ¿Cómo se llama esa película de que están en la playa, weón, que sube desconocida, weón? Necesito más que eso, que eso. ¿Una guerra? Mira. ¿La playa? Ah, sí. No, weón, es una película que es de guerra, caché, que la hacen la... Estaba de fuego, creo que también. Ya, el loco de su personaje era delgado, caché, y no sé qué otra cosa más. Y el loco primero, no, llegó gordo, tuvieron que grabar escenas con muchas otras personas. Sí, po. Y más encima creo que, no sé si sacaron la última parte, caché, que donde el loco estaba muriendo y todo, y el loco llegó gordo, es como un sexo, se botaba en la raja, por lo tanto. Sí, po, y no se sabía que llegó del loco. Pero el rollo, escucha, el rollo llegó gordo, y ¿cuál fue la solución? Ya, vamos a hacer lo que el encuentro... El encuentro iba a ser como en plena guerra, con fuego alrededor y la lucha y todo. Pero como llegó gordo a este weón, entonces, ya vamos a hacer que ese encuentro sea una catacumba. O sea, como en un pozo, cuidado, weón. Y ya, y efectivamente, porque eran como un pozo, y ahí está este weón que aparece en la sombra, y finalmente le hacen unos planos muy cerrados, muy solo del rostro y todas las weónas. Y quedó, pero es que filete. Es que si lo hubieran hecho del otro lado no hubiera quedado tan bueno. O sea, lo solucionaron bacán y como una solución creativa, y que le dio todo un aire misticista, loco, y funcionó, funcionó. O sea, en ese tenía Mano Blanco, y ese era la weá, y ese era la weá. Oye, yo creo que lo que había hecho de hablar, de que weón decía, se tiraba un pedo y es como, ¡uy, maravilloso, amigo! ¿Dónde te enviamos el libro? Sí, le aplaudían mucho a los pedos, weón, yo creo que... Sí, igual... Sí, pero recomiendan toda una película, weón. ¿Otra película? Es que no hay muchas... ¿Recomiendan toda una película? ¿Recomiendan toda una película? ¿Weón, en general, así como de la vida? Tírate un... Tírate un squirt. Pero es que, bueno... Bueno, tengo que decir. No, 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 pero es que cuando me presionan así, nunca sé qué decir. Cuando me presionan... Yo tengo el cordero, pero no como la mejor película, así como la última buena... Tengo una recomendación, tengo una recomendación. No vean Batman, no vean Batman, porfa. Nadie debería ver Batman en una mierda película durante horas, salió ofendido. No porque fuera tan mal, sino porque... ¿Por qué tres horas, insisto? Eso es el director de cine, ahora de la... Bueno, ¿por qué? Porque estoy jugando con mi tiempo, ¿cachai? Con mi tiempo. Puedes haber hecho muchas cosas con la mierda. ¿Y tú no has visto la película con esos tracios de coloniales? Sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, yo soy un clásico, yo soy un clásico para ver películas de cine. Así me he visto y así, así se ve. No, yo vi... No, igual es media... Tiene un ritmo medio de la menteja, tiene buenas acciones, pero no, a mí no... La quiero ver tranquilo, sí, porque para gastar bien la volada, porque igual le voy a hacer tijumbo al panzoraje. No sé cómo lo habrán trabajado. Y a mí es una película que me gustó y la gente en el mundo lo podría ver, sería El Cordero Sagrado, en Amazon. La que te conté, la de la loca de Nicole Kidman, ¿por qué no hablabas de Nicole Kidman? Ah, Nicole Kidman, maravillosa. Parece que estuvo nominado Oscar y Chico. Sí, estoy mirando la película ahora, sí, es una pareja... Es una pareja de un programa que hacía en Estados Unidos súper popular. 60 millones de visualizaciones, por lo menos. Ya. El año 60, 50, por eso... Y la loca, cachai, la historia, es que... No voy a expoliar porque en la historia película quería cachar la actuación de la loca. Y la loca se dice, la loca la cachan, Juan, que pertenece o tiene ligación con el Partido Comunista. En Estados Unidos, imagínate el rollo. Ah, güey. Yo sé, mal escándalo en la web, pues, bueno. Cachai, para el loco, cachai, en un país, güey, que son... Que tiene una fama con respecto al tema. Sí que... Tiene un poco de... Sí, tiene algo distinto en la web. Sí, un poquito. Sí. No, y El Cordero Sagrado es buena. Ahí sale Nicole Kidman igual, me encanta Nicole Kidman. Y... ¿Cómo se llama? Y La Loca... Eh... Fantasea con el mino, haciéndose el estado de coma, güey. Esa güey hace... Sí, que yo vivía cerca de esa güey, no es chistoso. Porque La Loca me diría... Eh... ¿Quieres ser sucio? Sí, ya. Y El Loco, güey... Y El Loco queda aflojo. Ya, y El Loco, cachai, el Loco del güey que se le muere, el hijo, es el Guasón de Abrapo, güey. Para que cachisca. Ah, bien. ¿Qué tal es esto? Un gran dato, un gran dato. Sí, güey, y yo... Cuando lo... ¿Sabes qué? Yo pensé... Se parecía mucho a este actor de comedia. Lo critican que son comidas malas, güey. Que es súper conocido. A ver, ¿qué película es eso? Ah, no sé. Bueno, si quieres ser comiente... Si quieres ser comiente, no, podría estar... De esa película y le dice, bueno, es bueno, güey. Es bueno, tiene cara de psicópata, güey. Perdón, ya actúa bien... Voy a averiguar un poquito más de lo que me está diciendo. Sí, que tal vez lo que pasa es que se me... Se me apagó el... Ah, da ver. Están los datos, pero no están. Datos tres coronales. Sí, ya me acordé de una película que recomendar, que un clásico absoluto y total, que debe ser el único musical, uno de los únicos pocos musicales que me gustan. Y que lo vi ahora, el último viernes, porque lo veo siempre, que es Jesucristo Superestrella. Bueno, a la gente que lo pueda ver, me refiero a la clásica porque creo que ahora hay una nueva que es como un musical, pero de teatro, que está por ahí dando vueltas. La clásica de 1973, güey, es increíble, muy buena. ¿Has visto Superestrella en la final de 1970? Sí, sí. ¿Has visto? Jesucristo Superestrella, ¿no? No, la he evitado siempre, güey. No, güey, no es la única... Es el único musical bueno que vale la pena. La puesta en escena es muy interesante porque es como una obra de teatro puesta en el mundo real. Entonces, tiene unos bolones, no la quiero spoiler mucho porque, de hecho... Bueno, escena... Es porque leo las películas malas, las películas buenas, me gusta que la gente las pueda ir a ver y las recomiendo, o sea. Oye, la no siente que... Pero la puesta en escena está muy interesante, está muy loca. Cómo se rompe la puerta al principio y al final es maravilloso y en general las canciones también, las actuaciones también y la idea en general es tremenda. A mí me gusta mucho que la gente vea y que aproveche de pensar en el dolor de Nuestra Señor Jesucristo que... Y claro, aproveche también ahí el bolito para... Para ver que también... Claro, claro. Oye, y... Ah, no, hablamos del combo de Will Smith, quería hablar del combo de Will Smith, ¿no? No, quiero decir mi visión primero de dónde va el cine. Cabro, el cine murió con la viuda negra. Eso quiero decir. Son las dos de mí. ¿Qué era lo que me gustaría... El pronóstico triste de... No, lo que pasa es que... De tu madre, va a cambiar, va a cambiar, eso sí. El cine va a transformar. El cine va a ser lo que debería haber sido siempre y que en el fondo es reservado para lograr el espectáculo, que es un espectáculo. O sea, tú vas al cine cuando querís salir. El streaming es bacán, ver la tele y todo, pero tú no podías estar todo en tu casa, tú querís salir. Entonces, vas y salís. Y dentro de ese salimiento, dentro de esa salida, está ir al cine y voy a hacer una película. Entonces, siempre va a ser un espectáculo. ¿Cachai? Y cada vez va a perder el concepto de arte. El cine... Me refiero a la salida del cine. No al arte cinematográfico. Sí, te juntás. Yo creo que está bien, si para eso es. Yo tengo una... Yo tengo una weá que cuando voy al cine, me compro una vía de la grande, weón. Es un toque que tengo en esa weá. Ya, weá. ¿Y vaya a pegar en medio de la película? No. La veo. No aguanto. Después, weón, dos horas en el baño. No, 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 no. No me pasa. No, disfruto bien, weón. Disfruto bien. Pero yo... Yo una vez cuando... Con un avión, como que... Que ya no está en estos lugares. Por estos lugares, está más... No, está en los dos lados. Ya. Yo, por ejemplo, una vez película, weón. Me vi dos grandes, me vi dos películas y me quedaba, weón. Vi Assassin's Creed, ¿viste esa weá? No, no, no. Horrible, weón, horrible. Ni siquiera estaba bien adaptada, weón. Era una mano que el loco lo transportaba para... Horrible la weá. Y la otra que vi también, que era... Era fome, weón. Era una vez de... Es un escritor que es de Toy Story of the Vinci, weón. De la tercera película que salió de la misma línea. Ah, bien, weón. La tercera, ya, sí. La tercera ni siquiera terminé, estaba muy mal. La segunda ya sobraba un poco, o la tercera ya... La tercera sería un inferno, creo. Un inferno. Un inferno. La Vinci, Ángeles y Demonios, es un inferno. Y es muy divertido, es muy divertido porque... Porque el escritor es... ¿Cómo se llama? Un semiólogo, un gran semiólogo. El semiólogo... Son los que estudian el concepto de los signos, y los símbolos a lo largo de todo el día. A lo largo de... O actualmente. Que uno... Que uno siempre dice algo. ¿Qué va a eso? Pero es muy importante la comunicación. Muy importante. Bueno, el concepto es que un semiólogo, o un estudiante es... Que salva el mundo tres veces. Y se me parece genial. Me parece como... Oye, pero soy cartero, soy cartero. Y más en una trilogía de cartero, en donde, por alguna razón, mi oficio de ser cartero salva el mundo, ¿cachai? Esa vela siempre me ha parecido muy bien. Oye, pero ese libro igual dejó... Igual despertó a mucha gente, y con respecto a la iglesia y todo lo demás, pero yo creo que... Tú lo leíste, ¿no? A mí me gustó mucho que fueran capítulos... Que los capítulos duraban como tres páginas, y era súper cortito, y pasaba ya de otro capítulo. Entonces era un formato muy amigable de leer, y eso me gustaba mucho, aplicarlo a la gente que no leía nunca. Porque yo tengo habito lectura, pues yo tengo habito lectura, pero hay gente que no tiene habito lectura, y este tipo de cosas como que hace que... Es como la sombra de Grey, que es una mierda de libro, pero igual hace que la gente lo lea. Entonces... Era puro... Era puro... Comer en la boca, esa hueá fuera, sexo, ¿verdad? Entonces, sí... Yo leía hasta la mitad, ¡Ah, hombre! Me gustaba porque era rapidito el libro, yo no soy prejuicioso, además que mucha gente leía, era rapidito, pero, amigo, ¿cuántas? ¿Cuántos? ¿Quién al libro? Cada... ¿Quién en la boca? ¡Qué sumarle, weón! ¡Tanto, weón! Igual era rapidito, y salían como estén, te mantenían entretenidos, chicos, las hañas que se hacían los locos, porque yo no sé si se habrá sido verdad, pero mucha gente... con redarla, weón, o murió oficiada, weón. O que hacían las weas, ¿cachaditos? ¡Ah! Sí, weón. Sí. La película... ¿El mundo era todo? ¿Ah? No, la película... La película le pasó lo mismo que el Código de Da Vinci. ¡Oh! Antes le cortaba. Era como un collage. A mí el Código de Da Vinci me cargó verla, weón, la película, porque no... porque había leído el libro y había muchas weas que estaban o no estaban y que eran importantes en la historia. Pero es que ese tipo de adaptación de eso se trata, dejar cosas fuera, cosas... Es como, por ejemplo, cuando tú vas a ir por WhatsApp con alguien y el WhatsApp tu señal es mala y te pones una weas y es un libro adaptado a la película. ¿Ya? La misma... Sí, pero es que... Pero mira, piensa que... La... 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 Una película adaptada a un libro es la versión del director del libro. ¿Entendés? Tú lees el libro y tú le pasas un rollo. Otra persona leía el libro y se pasa otro rollo. El director también, como cualquier reyón, como cualquier persona, leyó el mismo libro y se pasó un rollo y dijo voy a hacer una película. Y la hizo como él la entendió, como él la quiso. En ese sentido, en ese sentido es complicado siempre comparar un libro con una película. Es... Es... También me importa cómo comparar una pintura con una música. ¿Qué es mejor? ¿Una película o una pintura? Son dos formatos distintos, pero es súper fácil. ¡Cachérico! ¡Ah! ¡Hace que te acéndelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!